Mientras no se autorizara, que fue una propuesta de la IP, la IP fue la que votó que se aumentara a dos pesos el efectivo y no se aumenta la tarjeta feria, no se aumenta el transporte preferente, estudiantes adultos mayores, gente con discapacidad, no se aumenta absolutamente nada. Y se va a haber compromisos, que se van a estar estudiando cada mes, mes a mes tendremos compromisos. Sale de la propuesta que traen los transportistas, lo que se hizo fue quitarle cualquier proyecto, cualquier intención de deslizos y con eso se extravuelve el tema. Porque se van a hacer mediciones ahora cada mes y a los seis meses se evalúa todo. Recordemos que hay que llevarlo al pleno del consejo, el próximo miércoles, falta que todos los cuarenta y tantos que están ahí convocados y que siempre van como 32 o 34, respalden las votaciones de las comisiones. Son cinco comisiones en las que trabajamos, hoy fue la quinta. Cuando todas quedan exactamente igual, lo que se está haciendo solamente es precisamente impactar lo que es el pago en efectivo y fomentar el uso del efectivo. Hay un compromiso de parte de todos para que se fomente el efectivo. Hay también un compromiso de tener un control de las quejas y denuncias de todos los usuarios y partimos ya por firmar un acuerdo con el 070, que va a ser la opción 9, en la cual ahí se graban todas las denuncias y se va a presentar un reporte semanal de las quejas que los colegios se tornan también a la propia ruta.